hola tauro bienvenido y bienvenida a tu horóscopo semanal vamos a descubrir las predicciones para esta próxima semana del 13 al 19 de diciembre pero antes de comenzar a desvelar que tiene el tarot y los oráculos que decirte déjame que te dé las gracias por todo el cariño que me muestras con cada comentario con cada la y compartiendo los vídeos y como no con todas y cada una de las suscripciones que conforman ya esta maravillosa familia de estrellas infinitas gracias de corazón sabes que te quiero muchísimo tauro no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de tauro yo te doy la bienvenida recuerda que son lecturas generales y es difícil que la lectura aplica 100% a todos si no conecta contigo simplemente déjala marchar al universo pero no es casualidad que tú has llegado hasta aquí seguro tienes un mensaje importante y muchísima información que estás a punto de descubrir conéctate con el otro paso conecta con tu propia energía respira profundo y vamos allá vamos con la energía que se está moviendo para ti en esta próxima semana bueno lo simple y lo ordinario que preciosa energía para ti tú vas a estar viviendo el momento presente el aquí y el ahora vas a dejar durante esta semana un poquito retirado ese pasado y no vas a estar tampoco centrado en el futuro vas a estar viviendo el momento presente con plenitud disfrutando de las pequeñas cosas tal vez de ese café por la mañana de ese té de un amanecer de un atardecer reconectar también con la naturaleza y de hecho si puedes visita algún algún parque o si estás cerca de la playa o de la montaña bueno pues te vendría fenomenal acercarte y contactar con la naturaleza porque de alguna forma vas a sentir una necesidad vale y sobre todo te siento disfrutando de esas pequeñas cosas y de las cosas simples y ordinarias de la vida que a veces incluso con el ritmo frenético que llevamos pues a veces nos pasan completamente de largo verdad y qué importante es ser presente estar presente en el momento siento paz siento tranquilidad siento que te va a envolver una energía de armonía y que vas a ver como todo a tu alrededor comienza a florecer es como ese estado en el que una tormenta se aleja y entras en ese estado de paz donde la claridad comienza a llegar donde aparece este este maravilloso arco iris porque es una carta arco iris y vas dejando atrás una etapa que ha podido ser complicada en tu vida vale pero que tú ahora solo quieres paz quieres tranquilidad solo quieres sumar y no quieres que nada ni nadie reste en tu vida momento de expandirte momento de florecer vas a ver como todo a tu alrededor florece empezando por ti por tu interior todo dentro de ti al estar en este estado de paz de bienestar vas a ver como algo dentro de ti comienza a florecer la paz interior es tan necesaria verdad siento que durante estos próximos días vas a pagar tu mente y cuando apagas tu mente y comienzas a sentir con el alma con el corazón pues esto es maravilloso y además es que solo te pueden llegar que cosas maravillosas y buenas vas a ver como a tu alrededor todo también florece fíjate cuánto verde tiene esta carta el verde nos habla de la prosperidad y también nos habla de la fertilidad siento que tú pronto vas a estar recogiendo frutos de semillas que plantaste hace mucho tiempo y ha llegado el momento de recolectar este el verde va a ser tu color tu color de la semana porque te va a ayudar a elevar la energía y entrar ya en esa digamos espiral de prosperidad el número 8 número que te va a traer suerte durante esta próxima semana y que yo te invito a que lo busques en google porque seguro vas a tener un mensaje importante y muchísima información fíjate que el número 8 nos conecta con el símbolo del infinito verdad aquí yo siento que algo muy mágico por destino va a llegar a ti ver un arco iris es un símbolo de magia de suerte fíjate que a muchos signos les está apareciendo los arco iris en esta época en muchos signos aparecieron cartas arco iris y no es casualidad muchos signos estáis cerrando ciclos para avanzar hacia nuevos ciclos el infinito me dice que algo va a llegar a tu vida algo se está preparando para ti por destino puede que algunos de vosotros estéis conectando con un alma o una llama gemela el 8 nos conecta con ese hilo rojo del destino que se puede tensar se puede estirar pero nunca va a morir vamos con una carta clave para tu semana carta clave bueno tu carta clave es el 3 de oros fíjate crecimiento expansión tú vas a estar creciendo tú estás construyendo cosas nuevas vas a construir cosas nuevas lo importante es que vas a ir hacia adelante esta carta es un muy buen augurio el 3 nos habla de un crecimiento estás en este momento creciendo estás avanzando incluso aunque tú ahora mismo no seas consciente del todo y no lo puedas ver del todo pero en definitiva este 3 de oros nos habla de qué estás avanzando y estás construyendo esta es una carta que nos habla del valor comienza a valorarte trabaja fuerte en tu autoestima sé que lo estás haciendo y que me queda súper claro pero es una carta que bueno me puede estar indicando que tú ya comienzas a valorarte más de lo que lo hacías antes siento que un proyecto nuevo inicia aquí hay como una especie de transformación hay una mariposa aquí y siento un proyecto nuevo que emerge que inicia tal vez algunos de vosotros vais a iniciar un proyecto personal o un trabajo nuevo cuidado aquí porque esto puede crecer de una forma exponencial casi sin darte cuenta es algo que tal vez que tal vez vaya a avanzar de manera lenta pero cuidado porque esto puede llegar a ser muy grande vamos con el tarot y vamos a comenzar a hablar de amor arrancamos con los enamorados el loco 3 de copas la emperatriz y el 3 de espadas en el fondo del mazo tenemos la carta del juicio wow tremenda lectura para ti tauro fíjate que en el fondo del mazo tenemos la carta del juicio aquí hablamos de una renovación total en el amor incluso algo que parecía estar dormido de nuevo vuelve a renacer vuelve a despertar se remueven tal vez aguas que habían estado estancadas pero voy a comenzar primero para los que estáis en una conexión bien como decía aquí hay un despertar aquí hay una renovación total de esta conexión esta carta nos habla del retorno de esta persona si es que ahora mismo estás en contacto cero que siento que muchos podéis estar en contacto cero otros tal vez sentís que la conexión bueno pues no ha estado fluyendo pero yo siento que aquí algo ha pasado algo ha pasado y que ahora no hay contacto siento que esta persona va a regresar a tu vida vale fíjate que aquí tenemos el 8 de espadas el 8 de espadas nos habla de incertidumbre aquí hay mucha incertidumbre en esta conexión vale incluso hay una parálisis producida por miedo tu persona especial está completamente paralizado tiene miedo aunque incluso tú me digas pero cómo va a tener miedo esta persona si si es una persona segura de sí misma es una persona valiente bueno es una persona vale y tiene miedos tienen inseguridades como todo el mundo y esta persona concretamente tiene tiene sus miedos tiene esta parálisis se está imaginando cosas que no son está pensando que tal vez tú ya has pasado página que tú ya tal vez te has olvidado de él o ella que estás conociendo a otra persona porque aquí ha habido un giro en tu actitud incluso aunque estéis a la distancia esta persona lo puede sentir y aquí ha habido un cambio muy importante en ti que siento que incluso algunos de vosotros podéis haber dejado a esta persona en frío y haberos alejado vosotros mismos Tauro por tu paz mental por tu equilibrio por tu armonía porque ya sentías que esta situación de alguna forma si no daba un giro si no cambiaba tenías que alejarte y siento que en muchos casos así ha sido vale pero en definitiva no importa si es esta persona la que se ha alejado de ti aquí esta persona tiene miedo y sobre todo siento que tal vez hay una falta de información tal vez Tauro tú tampoco le has dicho todo lo que sientes a esta persona y esta persona tampoco te lo ha dicho a ti entonces aquí entramos como en una especie de bucle porque no somos capaces de hablar no somos capaces de expresarnos y bueno pues sacamos nuestras propias conclusiones a través de la mente pero en definitiva fíjate que aquí está la suma sacerdotisa vale la suma sacerdotisa me habla de que esta persona está reconectando con la espiritualidad ojo si tú estás lidiando con una llama gemela esta persona puede estar teniendo un despertar espiritual porque es que siento aquí que muchos de vosotros estáis lidiando con una llama aquí hay un despertar espiritual de tu persona especial si no es tu llama gemela simplemente hablamos aquí de alguien que ahora está profundizando más en sus emociones en sus sentimientos y está dejando a un lado la mente vale está tratando de apartar su mente y sentir con el alma y con el corazón esto es súper positivo y es por eso que aquí entramos en un balance en un equilibrio yo siento que aquí bueno haya pasado lo que haya pasado aquí esta carta viene para equilibrarlo todo incluso nos habla de una reconciliación aquí puede haber una reconciliación un recomenzar de nuevo volveros a ver un reencuentro también una conversación pendiente arrancamos con la carta de los amantes los enamorados aquí hay una conexión intensa fuerte poderosa almas llamas gemelas estoy completamente convencida en esta lectura una conexión fuerte donde hay mucho apasionamiento hay intensidad hay y hay mucho amor pero es verdad que ha sido una conexión que donde tal vez has estado lidiando con una persona que valora mucho digamos su libertad y su independencia tal vez has estado lidiando con una persona soltera vale aquí hay dos dos vertientes pudiera ser que hayas estado lidiando con una persona soltera que aprecie su libertad su independencia y por eso esa falta de compromiso o bien porque sea una persona que tenga pareja pudiera ser en algunos casos que estés lidiando con una persona que tiene pareja vale y esta persona tenga que tomar ciertas decisiones cuidado aquí porque está la carta del loco que nos habla de nuevos inicios yo siento que esta persona puede estar tomando decisiones es si este es tu caso porque el loco es alguien que va a tomar un riesgo que toma un riesgo para lanzarse y está mirando al tres de copas el tres de copas nos habla de un momento de celebración incluso también de mostrar los sentimientos ocultos por tanto aquí esta persona puede hacer una locura una locura de amor siento una locura de amor aquí tanto si estás en un triángulo amoroso como si no porque esta persona digamos que va a tener como una especie de impulso es como lanzarse a la piscina y tal vez te sorprenda mostrándote sus sentimientos cuando antes no lo había hecho yo siento que esta persona da un giro en su actitud también vale tú has dado un giro en tu actitud lo cual ha provocado un cambio de energía en la actitud de tu persona especial vale y es alguien que yo siento que te va a sorprender y siento una energía también un poco despreocupada va a querer ir hacia ti bueno pues queriendo digamos tener un clima de armonía de buen rollo incluso también de 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 flirteo siento como que esta persona de alguna forma se va a estar acercando a ti flirteando coqueteando de nuevo quiere volver a iniciar ese juego que tal vez algunos habéis tenido siento como una especie de juego y y es como que vais a recuperar esta dinámica vale pero en definitiva el 3 de copas nos habla de una celebración y de encuentros incluso puede que que os encontréis que os veáis físicamente si es que no hay distancia física de por medio vale esta persona te ve a ti como alguien que cumple con todo lo que desea es eres lo que siempre ha imaginado la carta de la emperatriz así me lo dejan claro así es como te ve esta persona y como te percibe de hecho ahora mismo está percibiendo una energía en ti fuerte poderosa de mucha autoconfianza y de mucha decisión es como si tú te hubieras empoderado de una manera muy fuerte tal vez tauro tú antes siempre estabas ahí para él o para ella estabas como más más receptivo más dispuesto y ahora es como que de alguna manera le has dado la espalda porque porque tú has vivido aquí una situación complicada incluso en algunos casos habéis podido vivir un desamor o que os haya dolido mucho el hecho de que esta persona se haya alejado o el hecho de que no haya tomado decisiones a tiempo a ti esto te ha generado dolor incluso en algunos casos si fuera tu expareja pudiera ser en algunos casos se hubiera podido presentar una tradición vale aunque yo siento la energía de que tal vez no es su expareja pero si si estás en este caso siento bueno pues que algo algo pasó aquí por lo cual tal vez tenga que pedirte disculpas tu persona especial vale y entonces tú estás vibrando alto en una energía de empoderamiento que eso me encanta vale te siento muy enfocado en tus logros en tus cosas y eso el hecho de haber quitado el foco de él o de ella es lo que hace te está haciendo mucho más atractivo a sus ojos atractiva y y en definitiva un cambio en su actitud siento que es alguien que no va a tardar en dar pasos en dar un salto y ojo porque es lo que te digo es algo que te va a sorprender porque es alguien que está profundizando en sus emociones en sus sentimientos es alguien que tiene impulsos porque y la conexión que tiene contigo es muy fuerte y está dándose cuenta de que tú no eres cualquier conexión y de que no te puedes dejar escapar y va a tener el impulso de ir hacia ti bien voy ahora con los que estáis completamente solteros y solteras y te voy a decir los signos con los que puedas estar lidiando mira me aparece muy fuerte un pistis por aquí también pudiera ser algún otro signo de agua cáncer o escorpio pudieras estar lidiando con un libra muy fuerte con un géminis o también con algún signo de aire libra géminis acuario recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes por aquí en la lectura bien vamos ahora con los que estáis completamente solteros y solteras bien te tengo que decir que yo aquí siento que tú también estás como muy conectado al universo a la espiritualidad estás como de alguna manera confiando en la vida sabes que en algún momento va a llegar eso que tanto has anhelado o que tanto has deseado aquí hay una renovación total para ti en el amor la carta del juicio así lo anuncia y en algunos casos pudiera ser que retornará una persona de tu pasado no tiene que ser pero solo para algunos de vosotros puede ser que retorna una persona de tu pasado que tal vez quiera volver a hablar contigo quiera tener una conversación contigo es como si algo hubiera quedado pendiente y necesita como finalizar vale pero yo te siento en una energía de querer avanzar hacia el futuro y dejar el pasado atrás de hecho tú vas a estar iniciando algo y muy pronto aquí está la carta de los enamorados es la primera carta de la lectura si tú no has conocido ya hace poco a una persona la vas a conocer ya mismo porque son las primeras cartas de la lectura el enamorado y el loco aquí hablamos de una conexión fuerte intensa que se va a presentar vale y siento que desde el principio vais a comenzar como una especie de aventura los dos vais a entrar como en una especie de locura de amor y vais a vivir en plenitud al menos ese momento fuego del inicio es verdad que aquí tal vez va a costar ir afianzando las cosas pero sí que se puede en esta conexión afianzar algo siento que aquí vais a entrar poquito a poco en un enamoramiento fuerte la conexión va a ser intensa desde el principio pero os vais a dar esa oportunidad de ir conociendo os vale y ojo que aquí puede crecer esto mucho fíjate cuánto 3 hay aquí es que tienes 44 números 3 esto es una sincronía maravillosa y el 3 como te decía antes nos habla de expansión nos habla de crecimiento aquí todo lo que se va a estar construyendo va a crecer vale de hecho te decía que tu energía nos habla de fertilidad de algo que bueno pues que se va a poder estar construyendo un terreno abonado terreno fértil la emperatriz lo mismo aquí se va a estar gestando algo y por tanto casi todas las cartas me están indicando que aquí va a haber un progreso y que verdaderamente puede esto crecer vale maravillosa lectura vámonos con trabajo y finanzas y voy a ir con tres cartas tres arcanos mayores que nos van a dar mucha más información la justicia suma sacerdotisa otra vez y el carro fíjate que de nuevo te aparece la suma sacerdotisa increíble yo siento una conexión de tauro muy fuerte con el universo siento una conexión de tauro con la espiritualidad estás muy conectado ahora la suma sacerdotisa nos habla de avances de muchos avances en la carrera también de ascensos nuevas oportunidades que se van a presentar en tu vida y en definitiva aquí va a ver situaciones que te van a llevar directamente a conseguir muchos logros aquí puede que incluso sientas la necesidad de estudiar algo de aprender algo nuevo puede que algunos ya estéis aprendiendo algo nuevo pero en definitiva siento mucho avance aquí la carta del carro así lo anuncia vas a estar avanzando hacia que hacia el éxito avanzas con determinación avanzas con fuerza puede que aquí haya que tomar algún tipo de decisión en cuanto al terreno laboral vale y tal vez al principio tengas un poco de indecisión pero en cuanto definas tus objetivos vas a ir con fuerza y de una manera imparable imparable a por todo eso que quieres y lo vas a conseguir no me cabe ninguna duda yo te decía que tú vas a comenzar a recoger frutos de semillas que plantaste hace tiempo y efectivamente así va a ser incluso tienes cartas aquí que me pueden estar hablando de riqueza de mucha abundancia para ti la carta de la justicia nos dice que si ha habido ciertos problemas ciertos obstáculos para ti van a ser completamente superados vale ya que hablamos de un momento tremendamente positivo incluso puede haber aquí golpes de suerte puede que recibas un dinero extra muy pronto bueno nos vamos con el oráculo de la luna vamos allá fíjate comunicar es la clave comunicar es la clave que no se te quede nada dentro ni en tu trabajo ni tampoco en el amor todo lo que tengas que decir dilo comunica exprésate no te quedes nada dentro yo siento que esta esta carta está muy relacionada con esta conversación pendiente que puede haber ahí con con tu conexión o con una persona de tu pasado que pueda regresar a tu vida es clave que cuando esto se dé tú te expreses te abras y digas todo lo que sientes o piensas mira atrévete a dar el primer paso tauro atrévete a dar el primer paso pues tal vez tú también tengas que dar algún tipo de paso tomar alguna acción en algún área de tu vida tómalo en el área de tu vida que a ti te resuene pero esta carta te dice atrévete da el primer paso porque ojo que puede ser ese primer paso hacia el éxito tiempo de dar en lugar de tomar esta carta te dice todavía tienes que esperar un poquito más para que esa prosperidad llegue para que esa abundancia llegue vale pero todavía sigue dando de ti que muy pronto será la hora de tomar vamos con una afirmación positiva para tu corazón siempre estoy perfectamente protegido y protegida cuando aparece algún pensamiento de temor reconozco que está intentando protegerme le doy las gracias y lo dejo ir con amor bueno qué bonito así que cuando venga el temor a ti pues ya sabes dale las gracias y déjalo ir y sobre todo vibra en amor que sé que lo vas a estar haciendo con esa maravillosa carta de lo simple y ordinario repítete esta afirmación durante los próximos siete días voy ahora con un consejo de tus guías de tus seres de luz cambio la vida es un viaje sería realmente monótono si cada paso fuera idéntico que el anterior puesto que la vida cambia será siempre fuente de asombro y de novedad deja que tu vida se exprese con gracia sea agradecido por lo que ha sido es y será bueno qué lindo mensaje te están dejando aquí tus guías fuerte energía de cambio que se presenta aquí para ti y sobre todo de crecimiento y de expansión tauro millones de gracias por estar ahí yo enviándote mi estela de luz me despido de ti suscríbete y activa la campanita para no perderte nada regálame tu like porque es la manera en la que yo sé que te he podido ayudar aunque sea un poquito que todo lo bueno claro que sí te persiga siempre con muchísimo amor perseida